Pues amigos, vamos a continuar porque, atención, Aldama, Aldama reveló, tras reunirse con Delsi, que en España se quedaron maletas con dinero y que Sánchez lo sabía. Señor Araujo, o sea, Sánchez sabía que esas maletas llevaban dinero y que se quedaron. ¿Qué fin tenían esas maletas? Bueno, como mínimo, tenían dinero como mínimo. Como mínimo, claro. Es que vaya a saber que otras cosas porque eran... Según el confidente, lógicamente. Claro, muchas maletas había allí, ¿no? Y es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Qué tendrían esas tantas maletas? Que, por cierto, el propio Ábalo y el propio... Decían que eran bulo. El propio Ábalo le ha dicho que eran bulo. En la comisión de investigación, sí. Claro, dijo que no, que eso no existía. Don Gabriel, están las grabaciones, existen las grabaciones. 40 maletas en principio, 40 maletas. Hay un guardia de seguridad que ante notario dijo, precisamente lo que dice el señor Dalmau, que había 40 maletas. Pero lo que a mí me extraña es esa capacidad tan escatológica de mentir, ¿no? De mentir de esa manera tan frontal, de negar lo que hemos visto todo con nuestros propios ojos, en esas imágenes, en esa noche vergonzosa del 20 de enero de 2020, en el aeropuerto de Barajas, y que luego a la cara nos vuelva a mentir. Sánchez nos vuelve a mentir. O sea, es que es una cosa, una mentira tras otra. Pero lo más preocupante de todo esto, don Jesús, en el gráfico que usted mostraba con respecto a esta encuesta electoral, pues el PSOE sacaría tres diputados más que el 23J. Claro, claro. Esto es alarmante. Esto a mí me causa un estado de alarma. Esto sí que... Es que dice, el Partido Popular se ha lanzado, saca cuatro, pero es que el PSOE saca tres. Claro. No, el Partido Popular sacaría 17 más, sacaría muchos más. Sí, pero respecto a la última encuesta son tres. Ah, entonces la encuesta. Pero yo, a mí me interesa más que la última encuesta el 23J, ¿no? Porque sería esa la comparación correcta, ¿no? Sacaría 17, es cierto que el PP crecería mucho, bajaría Vox un 230.000 votos, bueno, bajaría Sumar a un ya casi estado residual, digamos, que eso es bueno porque Podemos desaparece, Sumar ya cae estrepitosamente, pero me extraña mucho que gane tres diputados el Partido Socialista. Yo quería decir una cosa importantísima. La aritmética política, lo único que nos interesa es para conquistar el poder, para echar a esta gente. Repito, es lo único interesante, el posibilismo político que tenemos en este momento es para echar a esta gente, pero el problema es que según las encuestas el PSOE tiene un 28,5% del 31,7% que tenía en las últimas elecciones y que Sumar ha pasado de aproximadamente a un 8%, de un 12%. ¿Esto qué quiere decir? Si a esto le unimos a los traidores separatistas de Bildu, del PNV, de Junts y de Esquerra Republicana, que el problema lo tenemos dentro y enquistado dentro de nuestra sociedad, porque si los políticos traidores son un problema, mayor problema tenemos dentro de nuestras regiones en España, porque hay que acabar con el separatismo, de una vez por todas, nuestro enemigo es el separatismo y los políticos que amparan el separatismo. Bueno,